Animalistas en Medellín insisten que cuando un volador estalla, una papeleta explota u otro artefacto detona, los perros, gatos y las aves resultan afectados por su alta sensibilidad auditiva y visual. Los perritos no entienden que es lo que pasa y los mortifica demasiado la pólvora, entonces concienticiémonos no a la pólvora. Expertos y animalistas explicaron los cuidados y la prevención que hay que tener con las mascotas antes, durante y después de la explosión de pólvora. Por ejemplo, entrénelos con compañía y afecto desde ya, para que asimilen ruidos y explosiones. Si no lo medico a tiempo, ya no lo haga, porque podría ser perjudicial para la salud de su mascota. Y además es muy peligroso los residuos de pólvora, porque se pueden intoxicar, o sea, los afectan múltiples facetas, y no solamente a los perros, sino a los gatos, a las aves, ¿cierto?, que sufren bastante. Y preste atención, abrace a su mascota antes que la pólvora detone, apague las luces para darle tranquilidad, y busque el lugar de la casa donde pueda compartir, mientras los artefactos estallan. Si ellos buscan un lugar en su casa donde esconderse de la pólvora y donde sentirse seguros, que los dejemos en ese lugar. Recuerde también que la compañía, y no exagerar los sentimientos de adoración con sus mascotas, serán claves para esta noche y el inicio de nuevo año, cuando algunos inconscientes confunden la alegría navideña con la quema de pólvora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!